¿Qué tal? Bienvenidos a la ventana de Javi Amaro. Mi tono habitual es una sonrisa, pero este fin de semana vengo un poco enfurecido. Estoy harto ya del tema de los arbitrajes. En serio, basta ya, basta ya. Aficionados del Real Madrid y del Barcelona, dejaros de quejar de los árbitros. Dejaros de quejar de los árbitros. Yo creo que ya está bien. Las declaraciones de Florentino Pérez en cuanto a los arbitrajes, bueno, pueden pasar. Porque es cierto que el estamento arbitral puede mejorar y debe mejorar, como todos. Pero vamos, que la tónica habitual de la temporada sea hablar de los árbitros es un poco tostón. ¿Acaso el presidente del Getafe o la hinchada del Getafe están todo el día quejándose de los árbitros? ¿O la presidenta del Leganés y el vestuario del Leganés? ¿O la gente del Eibar? ¿O el jeque del Málaga? Ah, no, el jeque del Málaga sí está todo el día quejándose, perdona, que le echa fuego el Twitter. No, en serio, tenemos que reflexionar todos un poco. Ya está bien de tanto poner la lupa en el estamento arbitral. Ellos son deportistas, ellos lo hacen siempre lo mejor que pueden y es cierto, se equivocan. ¿Pero acaso tienen ayuda? ¿Acaso les ayudamos? ¿Acaso los 22 tíos que están en el campo no intentan engañar al árbitro? Yo creo que tenemos que ser todos un poquito más responsables y entender que los árbitros son humanos, son deportistas y se equivocan. Puede que sean más favorecidos unos que otros en algún momento determinado de la temporada. Al final, todo se equilibra. Si la gente piensa que el Real Madrid o el Barcelona ganarán la liga por los arbitrajes, están muy equivocados y no ven los problemas de su equipo. Que el otro es mejor, que la figura Leo Messi ha sido mejor que Cristiano o viceversa, que Cristiano fue mejor que Messi y punto. Porque es solo deporte y el que no lo entienda no sabe de deporte. Los árbitros son deportistas y como tal tenemos que tratarlos. Ya está bien de quejas arbitrales. Ojalá algún día los otros 18 equipos se amotinen y todos juntos critiquen a los estamentos arbitrales en contra de Real Madrid y Barcelona. Me gustaría ver el rostro que se le quedaría a más de uno y a más de dos viendo cómo la lista de favores a Real Madrid y Barcelona triplica al del resto de los equipos. Perdonad que me haya calentado, pero es que el tema de los árbitros me enfurece. Así que bueno, dentro de siete días vuelvo aquí a Beth Tweren, al canal de YouTube. Recuerda que debes suscribirte, le das al clic y dentro de siete días nos veremos. Pero hay más entre semana con la quiniela, con los pronósticos free que os irán mandando los chicos de Beth Tweren. Hasta dentro de siete días. ¡Chao, chao!